A los ocupas que se dedican al narcotráfico, a los ocupas que se dedican a utilizar esos pisos simplemente para vivir a costa de los demás, hay que ser absolutamente tajante con ese hecho delictivo que no es legal en nuestro ordenamiento jurídico y además que lógicamente no debe serlo, hablamos de propiedades privadas que deben ser sagradas en un estado de derecho y por lo tanto lo que pedimos es al gobierno de España que haga las reformas legislativas necesarias para dar más herramientas y que podamos acabar con la ocupación en nuestras ciudades. No podemos estar escuchando por parte de algunos partidos de la izquierda discursos comprensivos con meterse en propiedades privadas que son ajenas y que además están generando múltiples problemas a los vecinos que se ven indefensos porque no tienen capacidad para poder echarles de esas viviendas que no son de ellos. Nosotros vamos a seguir desde luego incrementando nuestra presencia en algunos puntos concretos de determinados barrios donde tenemos detectados esos problemas pero necesitamos más herramientas legales indudablemente.